En esta ocasión, practicaremos una meditación extraída del libro Meditaciones Diarias Yo Soy, de San Germán. Esta meditación se recomienda realizarse los días jueves, ya que es el quinto rayo, llama verde de la verdad, curación, consagración y concentración. Su director, Maestro Hilarión, Arcángel Rafael, complemento Madre María, Elohim Vista, Ciclopea, complemento Cristal, Actividad La Concentración, color verde. Amadísima presencia de Dios, yo soy en mí. Consagro mi vida este día al servicio de Dios, el bien, para que sólo la perfección tome forma en mi cerebro. Que mis sentimientos se mantengan en calma, amorosos, bondadosos, dispuestos a la ayuda y felices. Que mis ojos no vean sino perfección, que mis oídos no escuchen sino perfección, que mis labios no hablen sino perfección, que mis manos no hagan sino sanar y bendecir, que mis pies sean mensajeros del bien, que mi cuerpo sea fuerte y dispuesto a ser un instrumento que lleve a todas partes la perfección de Dios. El amado Hilarión, director del Quinto Rayo, dice así. Si un individuo que está buscando divinidad, salud, felicidad y suministro pudiera comprender primero el poder de la atención sostenida y luego por su esfuerzo consciente retira su atención de aquellos muchos imanes del mundo de las apariencias, anclando su atención en la presencia de Dios, esa presencia fluirá a través de él en la corriente que regresa. Con plenitud de todo, en eso te conviertes. La radiación del amor divino y la misericordia fluyen a través del universo, pero el hombre está totalmente inconsciente de ello. Este fluir del perdón de Dios afecta igualmente a los justos y a los injustos, pero la norma para el ser que desea avanzar en actuación consciente radica en el poder controlador de su atención. Amado Hilarión, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu ayuda a mí y a toda la humanidad. Cárgame con tu amor y comprensión de la exactitud de la ley cósmica y el sentimiento de servicio consagrado a Dios y al hombre. Cárgame con tu ímpetu para yo presentar la verdad a los hombres en forma tal que quien me oiga la acepte. Gracias. Amado Rafael, arcángel de la curación y la consagración, dice así. Conságrate diariamente. Si tus ojos ven iniquidad, tú sabes dónde está yo soy. Di mentalmente, Padre, perdona mi transgresión a la ley del amor. Amado Rafael, consagra mis ojos para que vean únicamente a perfección. Si escuchas chismes y murmuraciones, si tus manos hacen gestos impacientes y dejas brotar la ira, si tus labios pronuncian palabras duras, di, Padre, perdóname el mal uso de tu energía. ¿Qué importa que tengas que repetirlo? Rubinstein no llegó a ser un gran pianista en un solo día. Las únicas corrientes de vida que están en peligro son aquellas que no tienen deseos de levantar si volveré a empezar. Yo reconsagraré a cualesquier vehículo tuyo 24 veces cada hora si lo necesitas y me lo pides. Amado Rafael, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y por toda la humanidad. Sellanos en tu llama de consagración y perfección y ayúdame a estar consciente únicamente de la perfección. Amado Vista, ciclopea, Elohim de la concentración, la música y el ojo todo visor de Dios para nuestra tierra, dice así. ¿Qué se puede efectuar aún en las actividades mundanas de tu diario vivir si no tienes concentración? Sin ellas solo hay mediocridad. Se rasguña, como quien dice, apenas la superficie. Aquellos que resuelven elevarse por encima de las masas toman una faz de la vida y la desarrollan con maestría decidiendo dentro de ellos mismos llegar a la excelencia. Por lo menos, en esa línea de expresión, su desarrollo va de acuerdo con la concentración de esas energías, lo mismo que su eficacia. La ley dice que lo que tú comienzas lo puedes cumplir cuando está de acuerdo con el plan divino de perfección, bien sea de curación, precipitación, libertad económica, eterna juventud o la restauración de un órgano físico. Amado vista, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio a nuestra tierra. Cárgame con tu poder de concentración para llegar a ser maestro aquí y ahora. Gracias. Gracias.